Ahora, en esas de las bajadas, después del debut, te toca bajar y jugar un clásico, en Alberti. Esos clásicos lindos, o sea, que dan más ganas, che, déjame jugar en la liga, no quiero saber nada cómo jugar o no. Sí, ya en un momento me pasaba que, bueno, hasta después del gol del ascenso, a la semana, a las dos semanas, bajé a jugar para la liga local contra Verano, porque eran partidos muy picantes, y bueno, eso estaba bueno, un obstáculo más, y era para darle una mano por ahí a los chicos y tratar de hacer goles, que en ese momento estaba muy filoso. Estamos a nada para que se jueguen los clásicos, o sea, si sigue todo bien, ¿no?, en el fútbol y se juega. Si no hay más paros. Nunca lo digas así, porque estamos en el fútbol. Sería él, el fin de semana siguiente, la semana santa se jugaría, el primer clásico, ese gol lo tenés. Si me abrimos. Che, si me ponen, miren que yo le hago goles a Verano, soy de los pocos que en este club le hacen goles. Tengo por ahí ese imán contra ellos, y bueno, espero que en este partido de primero vamos a ver cómo está. ¿Tenés algo de relación con Lucas Acosta? No sé si son amigos, pero sé que comparten por mí un representante que se conoce. Sí, sí, hay un representante y comemos, charlamos, la verdad que... ¿Están pensando en la apuesta? Claro, lo quita Acosta, creo, de Verano, ¿no? Todavía no, todavía no, pero es buen chico, y bueno, la verdad que es terrible, es tremendo, así que es muy amigo, ya se ha hecho amigo. La verdad, la verdad, la verdad. ¿Se habla de clase o no se habla de clase? O sea, internamente de ustedes, ¿no? Dicen, che, está bien, tenemos que jugar, tenemos que ganar, tenemos que pelear arriba, pero se vieron los clásicos. No, todavía no hemos hablado de lo que... Por ahí la gente, sí, cuando salimos de la boutique, o nos están esperando ahí, nos dicen, espero que haga un gole en el clásico, ¿viste? Ya ellos lo tienen, pero... Estábamos más preocupados por que empiece el fútbol por ahí por la cancha, por tener esas ganas de jugar.